Excelencias, estimadas ministras y estimados ministros de agricultura, estimada señora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, estimado doctor Manuel Otero, director general del ICA, señoras y señores, es un privilegio para mí presentar el tercer capítulo de este informe conjunto centrado en la transformación agrícola ante los desafíos y oportunidades del escenario pospandemia. América Latina y el Caribe es una tierra prodigiosa en su capacidad de producción de alimentos. Estamos bendecidos por grandes dotaciones de tierras y miles de kilómetros cuadrados de mares fértiles, por una de las mayores dotaciones de agua fresca del planeta y por una biodiversidad inigualable que nos proporciona servicios ambientales abundantes. Somos afortunados en nuestros 17 millones de agricultores y 2 millones de pescadores, la inmensa mayoría de ellas y ellos productores familiares de pequeña escala. Ellos han sabido convertir nuestra pródiga naturaleza en alimentación para el mundo, no sólo para los habitantes de la región, sino para el mundo. ¿Por qué entonces es que hay que pensar en la transformación de esos sistemas agroalimentarios? Por razones del pasado y del futuro. Tenemos a la mitad de la población rural viviendo en condiciones de pobreza. Tenemos a 60 millones de habitantes de la región en condición de hambre. Tenemos un tercio de nuestros suelos degradados y la mitad de las pesquerías sobreexplotadas. Respecto del futuro, yo escucho con mucha alegría cuando algunos agricultores me dicen con gran orgullo que ellos son la tercera, la cuarta o la quinta generación en el campo. Pero a diferencia de sus padres y de sus abuelos, los agricultores de hoy deben producir en un planeta con cambio climático. Y sus hijos y sus nietos, que queremos que sigan siendo agricultores, enfrentarán esta condición con mayor severidad si no actuamos hoy. Agreguemos los cambios vertiginosos provocados por la tecnología, por la biología avanzada integrada a la ciencia de los datos. Lo que hoy es moderno, mañana será reemplazado por nuevas alternativas, por nuevas formas de producir, de procesar, de vender, comprar y consumir los alimentos. Pensemos en un joven de hoy, de 15 años de edad. Imaginemos ese chico o esa chica en 20 años más, cuando él o ella y toda su generación constituyan la mayoría de los consumidores a quienes los nuevos agricultores destinarán los alimentos de su tierra. ¿Qué va a demandar ese consumidor? ¿Qué va a pedir no sólo respecto del producto en sí, sino de la forma en que ese producto fue producido? ¿Cómo será ese mercado con esos consumidores que hoy día son jóvenes adolescentes? ¿Hay alguien que pueda pensar que los sistemas agroalimentarios en 15 o 20 años van a ser iguales a los que tenemos hoy en día? Por eso es que hay que iniciar ahora la transformación. Es verdad que de entre los múltiples sistemas agroalimentarios que existen en cada rincón rural de esta región, no todo tiene que cambiar en todas las dimensiones. Es verdad que en muchos casos la mejor respuesta al cambio climático o a la epidemia de obesidad causada por la mala alimentación o al hambre, la respuesta más bien a veces es conservar más que transformar. Pero el cambio es un signo de los tiempos. La transformación no va a ser un Big Bang, donde todo cambia de un día para otro, ni será tampoco un solo proceso unificado, centralmente planificado. Nadie está buscando, ni queriendo, ni proponiendo eso. La transformación será la suma de innumerables transiciones parciales, descentralizadas, autónomas en su origen unas de otras. Esas transiciones tendrán sus sellos nacionales y locales, porque todos los países y todas las numerosas agriculturas que coexisten en esta región son particulares. Cada una de ellas es única y únicas serán también las formas en que cambien. Algunos cambios serán muy profundos, otros menos, pero al cabo del tiempo, en 10 o 20 o 50 años más, los sistemas agroalimentarios de nuestros nietos serán marcadamente diferentes a los de hoy. La agricultura no falló en la pandemia y todos los días siguieron llegando los alimentos a los mercados. Pero la pandemia sí ha hecho visibles algunos puntos débiles del sistema agroalimentario global y regional. Y no debemos esperar a la próxima crisis para acordarnos de ellos. Hay que corregir y reforzar ahora. En comparación con otras regiones del planeta, América Latina y el Caribe tienen grandes ventajas en este nuevo mundo de los sistemas agroalimentarios. Es cierto que hay amenazas, son reales, pero también enormes oportunidades que están ahí, al alcance de la mano de los agricultores y agricultores y agroindustriales, por los cuales ustedes, señores ministras, señores ministros, trabajan todos los días. Este es y seguirá siendo un proceso donde los ganadores serán quienes tengan la mayor capacidad de innovación, de adelantarse a los hechos, de descubrir y amplificar las nuevas soluciones y las nuevas formas de producir, procesar, comerciar, comprar, vender y consumir alimentos. Este libro que les entregamos hoy es fruto de la colaboración entre la CEPAL, el ICA y la FAO. Y eso es muy bueno. Hace unos días escuchaba un científico líder del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay. Y él decía algo que creo que es verdad. Hoy en día, la innovación nace de la colaboración. Tiene razón, me parece, ese científico. Y por eso es que me alegra mucho que la FAO sea parte de este esfuerzo conjunto con CEPAL e ICA. Lo más importante es que esta ha sido una colaboración duradera. Comenzamos este camino en el año 2009 y esta es la novena edición. Lo que hemos ido aprendiendo juntos nos permite que cada nueva edición sea mejor que la anterior. Muchas gracias a la ICA y a la CEPAL por la oportunidad de construir juntos este insumo que ponemos en sus manos, señoras ministras, señores ministros, con la esperanza de que sea de utilidad en su quehacer cotidiano. Muchas gracias.